hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos amigos a este nuevo vídeo del curso de html desde cero vamos a continuar amigos viendo lo que es nuestra etiqueta de enlaces vimos en el vídeo anterior cómo podíamos crear un enlace cómo podíamos redirigirlo a otra página y bueno en este caso pues tengo aquí una página bien sencilla de lo que hace es tiene un párrafo sale que dice esta página web vamos a insertar un enlace y tenemos un enlace que lo cambié en cuestión al anterior para que viéramos una diferencia bueno este enlace es un enlace que me lleva a la página de youtube o al canal de youtube si podemos verlo vamos a nuestro navegador perfecto tenemos aquí nuestra página web es una página web sencilla con el texto y el enlace ahora si yo doy clic en el enlace obviamente me va a llevar al enlace que yo le marque en este caso el enlace de nuestro canal todo perfecto ahí ahora vamos a regresar y lo que vamos a programar el día de hoy es algo conocido como el título de el enlace ojo a este título a este elemento también le conocen como bocadillo porque le conocen como bocadillo bueno va a ser un pequeño recuadro que nosotros vamos a observar en distintas partes de nuestra página y que lo que va a hacer o su función es simplemente de escribir simplemente escribir el enlace que nosotros tenemos bien vamos a cualquier página vamos a entrar por ejemplo a facebook vamos a entrar a cualquier página y vamos a revisar por ejemplo aquí estoy en facebook bien estamos viendo aquí publicidad y lo que ustedes quieran y tenemos varias cosas que pasa cuando yo doy clic aquí en noticias bueno vamos a poder observar que si posiciono mi mouse encima de este link aparece un pequeño recuadrito que dice ahí noticias si pongo en mi perfil bueno dice ahí daniel jiménez y si voy a cualquier parte de la página bueno va a aparecer ahí un pequeño un pequeño recuadrito ahora ese recuadrito es el que se conoce como bocadillo hay otra cosa cuando nosotros damos en cargar una página a veces nos aparece en esta parte de aquí abajo un pequeño texto que dice que está cargando una página ese también puede ser conocido como el este como el bocadillo bien vamos a programarlo el día de hoy cómo programamos ese bocadillo bueno si posicionamos nuestro mouse vamos a poder observar que no aparece nada es súper sencillo vamos a nuestro atom y vamos a agregar esa propiedad a nuestra etiqueta a sale nuestra etiqueta de enlaces como lo hacemos bueno súper sencillo ponemos ahí la propiedad ya vimos nosotros lo que es una propiedad de una etiqueta y que nos sirve para darle una funcionalidad extra a esa etiqueta a ese componente una vez que tenemos nosotros ahí esa propiedad vamos a agregar el texto que nosotros queremos que aparezca cuando se posiciona el cursor encima de este enlace en este caso es un enlace que lleva mi canal entonces vamos a poner aquí canal de youtube de danizable super sencillo damos clic en guardar vamos a nuestra página muy importante recargar para que se recarguen nuestros este nuestros cambios sale bueno en este caso no me quiere recargar si no quiere recargar no hay problema vamos a donde tenemos nuestros programas y lo abrimos nuevamente perfecto ya está recargado y ahora sí pueden observar que aparece el link de color moradito color púrpura porque ya visitamos este link y si dejamos nuestra nuestro cursor encima vamos a poder observar ahí el bocadillo canal de youtube de dani sabe bueno esto para que funciona funciona simplemente para darle una estética digamos mejor a nuestra página web y poder describir a dónde es que nos va a llevar ese link pueden ustedes observar que una vez que está ahí se queda un tiempo y desaparece a veces o obviamente desaparece cuando nosotros movemos el cursor pero esto depende depende de el navegador en el que estamos ojo hay que tener en cuenta que la visibilidad de este recuadro depende de nuestro navegador hay algunos navegadores ojo no todos que no lo muestran y hay otros que lo muestran de manera distinta bien pueden ustedes observar en la parte de abajo de este que es google chrome que si yo lo dejo apretado aparece un mensaje aquí por esta parte sale ese es un tipo de bocadillo y el que vemos en la parte de arriba es otro el que vemos en la parte de abajo este que está acá no lo podemos modificar nosotros porque esto depende de nuestro navegador hay algunos navegadores que no lo muestran en este momento no podría decirles exactamente cuáles pero si a ustedes no les aparece este mensajito bueno prueben con otro navegador y verán que les va a funcionar en este caso yo probé con safari y con google chrome pueden ver que la diferencia es bastante va aquí si aparece nuestro mensaje de abajo y el de arriba digamos que aparece de forma muy muy similar pero bueno ese es el tema del día de hoy amigos es algo bastante sencillo pero que nos va a funcionar mucho para la creación de nuestras páginas si tienen alguna duda de esto no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme su duda a las redes sociales para que les pueda responder un poquito más rápido no olviden compartir este vídeo dejar su like suscribirse y nos vemos en la próxima bye y y y y Gracias.